Según la gobernación de Antioquia, una tercera persona habría fallecido por COVID-19, la cual era habitante de Sonson. Esta nueva persona fallecida es un adulto mayor y la cual se suma a otra, que falleció hace una semana en un centro hospitalario. Un adulto mayor de 85 años, efectivamente, para hace unos 20 días se le tomó prueba para COVID y resultó positiva. Sin embargo, la situación por la cual fallece corresponde a un paro respiratorio. No se encontraba en UCI, se encontraba hospitalizada. La clínica La María de la ciudad de Medellín es quien reporta, al parecer es quien reporta este fallecimiento. Por lo tanto, en este momento, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos investigando, elevando las consultas necesarias, haciendo la consulta en la respectiva historia clínica de la paciente. Toda vez que los especialistas de la clínica tomaron como recuperada la persona fallecida, recuperada para COVID-19, continuaba hospitalizada por otras patologías y no se tenía una confirmación de prueba para COVID-19, una segunda prueba. Sin embargo, a esta persona se le tomó la prueba. Falleció hasta el momento, no ha salido el resultado de la prueba, por lo tanto, a pesar de que la gobernación de Antioquia haya publicado ese fallecimiento para Sonson, nosotros, desde la Secretaría de Salud, estamos en las investigaciones y estamos a la espera de que salga ese otro resultado para poder emitir entonces una comunicación oficial sobre el respecto de esta persona fallecida. Por parte de la gobernación, se anunció que la afectación por COVID-19 en el municipio pasó de moderada a ser alta. De una manera tal entonces de que los cuidados y la invitación a toda la comunidad sobre el autocuidado, el lavado de manos, el uso del tapabocas, el distanciamiento físico, la desinfección, el aislamiento preventivo y selectivo cuando haya algún síntoma respiratorio, pues siguen siendo entonces los consejos o las recomendaciones principales para evitar el contagio por el COVID-19. Cuidemos nuestros adultos mayores, seamos muy sobrios y seamos muy prudentes a la hora de estar fuera de nuestros hogares, siguiendo todas las medidas de prevención y de precaución para que tengamos esa responsabilidad social que es individual y colectiva al mismo tiempo en esta pandemia que todavía no termina. A la fecha del sábado 28 de noviembre en Sonzón hay 22 personas activas con el COVID-19 y 89 muestras en espera de resultado.